¿Lo agravamos acá? Sí ¿Prestón? ¿Grabamos aquí? Sí, sí, sí Ahí, ¿eh? Toma corazón Para que nos diga Hoy en la calle este operativo Que hay de salud Bueno, ya sabes que nosotros Tenemos, conjuntamente Con el SENASA y el Servicio Nacional De Salud, tenemos Un operativo que lo realizamos Todos los meses con Los adultos Mayores de Villajuana y zonas Aledañas Hoy estamos cumpliendo Con esta parte Y estamos orientando Porque dentro de unos días Vamos a comenzar A hacer la vacunación Con lo mismo Con la misma persona Que estamos dándole los servicios Aquí ¿Sabes qué? Este es un centro de servicio La CASA siempre se ha caracterizado Por el servicio Social Y esta es nuestra de la parte social Nosotros tenemos el consultorio Estamos a través del consultorio Y todos los servicios Haciendo la El operativo Y muy pronto Le vamos a avisar ya Cuando vamos a comenzar La vacunación Contra el COVID Pues ya tú sabes Gracias Y todo ¿Cómo se siente hoy? Muy contenta Y más contenta Porque ya no van a vacunar ¿Cómo usted ve Este proyecto Que está haciendo La CASA? De la CASA Muy bonito Está Y pensando en Villajuana Está la CASA Piensa en Villajuana Piensa en grande La CASA ¿Cómo se siente hoy? Estamos muy contentos Maestro Aquí en este operativo En el nuevo gobierno Que tenemos Serio Un gobierno serio No vagamundo Ni ladrón Sino Defendiendo al pueblo Como siempre lo hemos hecho Aquí en la CASA Yo fui fundador de aquí Desde los tiempos Del triunvirato Cuando luchamos Por este local Esto era un solar Y Muchos muchachos Murieron en este barrio Y hoy Merecemos Todos los servicios Que dan Porque somos el pueblo ¿Tu nombre? Merecemos Pero Yo no Mandece Gracias.